Con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes, como las recientes danas en España, Europa debe trabajar en la prevención de desastres en su lucha contra el cambio climático. En la COP29 en Bakú conversamos con la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático que dice que la UE trabaja para mitigar esta crisis reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, la UE trabaja también en la adaptación al cambio climático. Balvanera, Ulargui y Aparicio insisten en la necesidad de encontrar un nuevo marco para la prevención a nivel local. Esta COP29 hace inciso en una mejor comprensión del cambio climático y de sus consecuencias sociales y económicas. Los expertos insisten en trabajar en la percepción de riesgos y en mejorar la capacidad de respuesta de las Administraciones.